Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir una receta deliciosa y súper fácil. ¿Qué tal si juntos hacemos unos crepes dulcecitos? Aquí les dejo los ingredientes. 125 gramos de harina, dos huevos, una pizca de sal, azúcar pulverizada y un poquito de mantequilla. Preparar la masa es súper fácil, solamente necesitamos pasar la harina por un colador para evitar cualquier impureza que pueda tener. Y en el centro hacemos un volcán. Vamos a poner los dos huevitos directamente sobre la harina. Un toquecito de sal. Un toque de azúcar. Y vamos a incorporar la leche de a poquitos y al mismo tiempo vamos batiendo. Una vez que ya la tenemos bien integrada, podemos pasarla nuevamente por el colador y el truquito para que los crepes queden muy ricos y muy suavecitos es refrigerar esta mezcla al menos durante 30 minutos. Bueno, y ahora después de que haya reposado, vamos a sacar nuestra masa y a preparar los crepes. Súper fácil y quedan muy bonitos. Vamos a dar fuego, necesitamos una sartén con un muy buen antiadherente. Y para el primer crepe, esto solamente se hace la primera vez, vamos a utilizar mantequilla para engrasar y asegurarnos de que no se nos vaya a pegar. Con la ayuda de un papel de cocina o una servilleta, retiramos el exceso de grasa. Y vamos a poner entonces nuestra masa. La idea es ayudarnos con una cuchara de esas, tipo cucharón de sopa. Y vamos a distribuirla por toda, por toda la superficie de nuestra sartén, que nos quede lo más finita que podamos. Cuando ya veamos que la mezcla se está secando, vamos a darle vuelta y a dejar que se cocine bien por el otro lado. Vamos haciendo una por una, las conservamos en un plato con un trapito limpio encima para que no se nos sequen y ya está. Bueno, ya están listos nuestros crepes, así que estamos listos también para rellenarlos. Podríamos hacerlos dulces, salados, con helado, con crema, con lo que quieran. Hoy yo propongo que utilicemos arequipe o dulce de leche, un poco de miel de maple, uvas, agrás, fresa, unos chips de chocolate, un poco de azúcar pulverizada y unas hojitas de menta al final para decorar. Bueno, vamos a armarlos. Esto es facilísimo, la parte más divertida. Tenemos cada uno de nuestros crepes. Las doblamos primero a la mitad y después otra vez a la mitad. Hagamos dos para este plato. Miel. Un toquecito de arequipe. Y vamos con nuestras frutas. Chispitas de chocolate para darle más alegría. Y unas hojitas de menta para decorar. Así que si te gustó, ya sabes, le das me gusta, te suscribes a mi canal y espera muchas más recetas aquí en Lucero Vinches Cocina. Y un toquecito de provincia. Gracias.